El poderoso huracán Laura hizo su entrada a la una de la madrugada por el pueblo costero de Cameron en Luisiana, con vientos máximos sostenidos de hasta 241 kilómetros por hora. La furia del huracán se dejó sentir con fuerza arrasadora, destruyendo estructuras completas y volando árboles y postes del tendido eléctrico. Daniel González es residente de Lake Charles, 35 kilómetros al norte de donde entró el centro del fenómeno meteorológico. Él prefirió buscar refugio en el estado de Texas. Los mensajes que me han llegado es que ha habido muchísima destrucción de porches, techos volados. No sabemos cuándo podemos regresar y yo aconsejo de verdad que no es el momento para regresar. Recuerda cómo en 2005 con el paso del huracán Rita, el camino a la recuperación tardó meses. Laura es considerada una de las peores tormentas del siglo, especialmente por la marejada ciclónica de hasta 6 metros de altura que generó en algunos tramos costeros del Golfo de México. Una vez entró a tierra como huracán categoría 4, el fenómeno meteorológico comenzó a degradarse, pero continúa siendo una amenaza para las comunidades enclavadas en su cono de trayectoria hacia el interior y este de los Estados Unidos. Se va a seguir sintiendo pues impactos de como lluvias en algunos lugares porque se va a combinar con otras dinámicas de la atmósfera y ella va a estar entonces produciendo pues algunos impactos, quizás algunos tornados. Arnaldo Rocas, Voz de América.